Música Les saluda Jorge Fernando Martínez Gabourel Soy el subjefe del Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales Hoy desarrollaremos un tema interesante desde la perspectiva de los problemas que tienen los usuarios del registro civil Diariamente una cantidad considerable de ciudadanos, reitero, de usuarios del registro civil concurren a las diferentes oficinas de los registros civiles municipales o a la oficina central Tratando de resolver varias situaciones A veces los usuarios incurren en errores graves En algunas ocasiones motivados porque no disponen del tiempo suficiente para realizar de manera personal estos trámites Y en algunos casos los delegan en gestores oficiosos o en tramitadores Tenemos varios casos que vamos a compartir de manera puntual y breve En esta emisión Por ejemplo En relación a aquellos ciudadanos, ciudadanas Que pretenden contraer matrimonio De conocimiento de acuerdo a la ley Y de conocimiento de la ciudadanía en general Que cuando uno va a casarse Debe obtener Dentro de varios documentos que son requeridos Dos que son esenciales La certificación Del estado civil O lo que se conoce comúnmente como La constancia de soltería Y el otro que corresponde a lo que ahora se denomina constancia de parentesco Que es un nuevo requisito Establecido en el código de familia En el cual Se acredita que La persona que va a contraer matrimonio No tiene ningún vínculo De familiaridad dentro del cuarto grado de consanguinidad En muchas ocasiones Porque no disponemos de tiempo Buscamos los servicios de un tramitador De un gestor De los dos trámites que menciono El segundo El de la constancia de parentesco Es personalísimo Es una declaración jurada Que hay que presentarla de manera personal Ante el registrador civil Ya que se llena una solicitud Que tiene la calidad de declaración jurada El de la constancia de soltería Pues esa diligencia Perfectamente podría ser Un familiar o el propio interesado Pero en el caso del ejemplo Que estamos describiendo Se abocó y obtuvo los servicios De un gestor De un tramitador Bueno en muchos casos Estos señores Obtienen la documentación correspondiente En el caso de la certificación del estado civil Y que certifica efectivamente Lo que está inscrito en el registro civil Relativo al estado civil de esta persona Desafortunadamente hay situaciones En las cuales Estos gestores Lo que hacen es Obtener Obtener O emitir O conseguir Falsificar Este tipo de documentos Que cuando son cotejados Recepcionados por la autoridad competente Y en muchos casos Ante el mismo registro civil Que se supone Es el emisor de ese documento Donde corresponde hacer la inscripción Se verifica Que ese documento No fue emitido Por el registrador civil municipal Y se Pone en conocimiento A las autoridades Del registro nacional de las personas Y también En la instancia del ministerio público O por la vía judicial Sobre esta irregularidad Quien aparece Como El infractor En esta situación Es el ciudadano Que contrajo matrimonio Porque el acreditó Esta documentación Y en la práctica Posiblemente Simplemente Por falta de tiempo El buscó Los servicios De un abogado O de un gestor Un tramitador Y la información El documento Que se presentó Está falsificado Porque no fue emitida Por la autoridad competente Imagínense que eso se detecte Antes de que se inscribe El matrimonio Ese matrimonio No estará sujeto A la inscripción Y por lo tanto No surtirá Efecto legal Si en algunas situaciones Se presenta Que esto se detecta Posteriormente Puede estará Viciado De nulidad Este matrimonio Este tipo De circunstancias Cuando no hay Mala fe De parte De quienes Contraen matrimonio Sin más Esto responde A una acción Irregular De un tramitador El perjuicio directo Es para él O los contrayentes Entonces Recomendamos Al usuario Al usuario Del registro civil A la ciudadanía Que va a contraer Matrimonio Que haga las diligencias De manera personal En el registro civil Donde se encuentra La inscripción De nacimiento De los futuros Contrayentes Para obtener Los documentos Que expresamos Al inicio Que señalamos Al inicio La certificación Relativa al estado civil Y la constancia De parentesco Esto Contribuirá A que Nos aseguremos De la fidelidad Y de la legalidad De estos documentos Y así Hay una serie De situaciones Relativas A otros documentos En los cuales A veces Por actuar De buena fe Presumimos Que los documentos Han sido emitidos Por autoridad competente Podría ser extensa La lista de ejemplos Que pusiésemos Y vamos a concluir Únicamente con Un ejemplo Por ejemplo Valga la redundancia De una persona Que requiere Una certificación De nacimiento Da la información Correcta A Y luego Verifica Que hay un dato En los cuales De los que Él proporcionó Hay que hacer Un trámite Por la vía Administrativa Para corregir Una letra Adicionar Un dato Sea día De nacimiento Mes Año Etcétera O algún error Que hay en la información De los padres Que es subsanable Y que hay que hacer Unas diligencias A través de la oficialía Civil departamental O seccional Pero Por no tener tiempo De hacer personalmente Estas diligencias Contacta a un gestor A un tramitador Y este le dice No se preocupe Yo le voy a arreglar Todo esto En la instancia Que corresponde Y resulta Que incurren En irregularidades Desde modificar La base de datos Del registro civil Que obviamente Habría que investigar Si hay algún nivel De responsabilidad De algún empleado O funcionario Del registro nacional De las personas Y en otros casos Son falsificadores Profesionales Que prácticamente Hacen copias Similares A las que El registro Nacional De las personas Emite en papel De seguridad Pero al detectar Estos documentos Una vez Que han sido Entregados O que son Remitidos Como parte De una Documentación Llámese Por una Gestión Administrativa Una Una gestión De carácter Migratorio Matrimonial Etcétera Se detecta Que ese documento El cual Se agregó O se utilizó Para esas Diligencias Administrativas No es Un documento Oficialmente Emitido Por el Registro Nacional De las personas Usuarios Del registro Civil Reiteramos La recomendación Realicemos De manera Personal Nuestras Diligencias Para la Obtención De documentos Del estado Civil En el Registro Civil Municipal Que corresponde Hasta la Próxima Amigos De manera De manera De manera civil